Hola, quiero darte la bienvenida a tu proceso de formación universitaria. Soy Leslie Griseño, docente de los cursos de Destrezas de Comunicación y Pensamiento. Estos cursos lo que buscan es desarrollar las competencias de la comunicación y del pensamiento durante tu proceso de formación universitaria. Son cuatro asignaturas que encontrarás distribuidas dimestralmente durante tu primer año de formación académica. Los cursos son Comunicación Escrita, Comunicación Oral, Pensamiento Crítico y Lectura Crítica. Cada uno de ellas tiene cuatro créditos. Te preguntarás por qué estas cuatro asignaturas están en tu primer año de formación académica. Bueno, te cuento que la Universidad del Desarrollo, después de revisar los proyectos educativos de las mejores universidades del mundo, descubrió que éstas implementaban las asignaturas de comunicación y de pensamiento crítico en todos sus estudiantes para poder formar profesionales que pudieran desarrollar las mejores habilidades laborales para el siglo XXI. Y el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico y de la comunicación es fundamental para lograrlo. Sabías tú que la competencia del pensamiento crítico es la más buscada en el ámbito laboral, pero la más escasa. Te invitamos a poder revisarlo y poder desarrollarte como un profesional de excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!